Fuerte accidente ocasionó la muerte de una persona del sexo masculino que se desplazaba en un automóvil, luego de que se proyectara contra un camión que se encontraba abandonado en el acotamiento de la carretera libre Torreón-Saltillo y al cual transportaba diésel de forma ilegal. Fue durante la noche del jueves alrededor de las 22 horas, cuando sobrevino el percance vial a la altura del kilómetro 75, donde la víctima se proyectó contra la camioneta de 3.5 toneladas quedando prensada. La persona fallecida viajaba de copiloto, siendo el cuerpo trasladado a la morgue del hospital universitario para la necropsia de ley. No se reportan personas detenidas.